revelan la verdad sobre la tregua entre Shakira y Piqué por sus cumpleaños. Hasta Clara Chía acabó salpicada. A pesar de los rumores que indicaban una relación más calmada entre la expareja, desde España los desmintieron. Así como durante años la relación entre Shakira y Gerard Piqué fue de las más queridas y seguidas durante años, su sonada ruptura en 2022 los puso en el ojo del huracán y los convirtió en un blanco favorito de los paparazzi a nivel internacional. En medio de ello, la colombiana publicó una serie de canciones abordando los sentimientos que le dejó la separación, siendo especialmente exitosa su sesión con Bizarrap que la devolvió al primer plano musical. A lo largo de 2023 fueron noticia recurrente las tensiones entre la expareja por las condiciones que impuso la cantante para que sus hijos, Milan y Sasha, pasaran tiempo con su padre. En particular destacó una supuesta prohibición de que los niños pasaran tiempo con Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista. En medio de ese panorama, Shakira cambió Barcelona por Miami mientras afrontaba sus procesos pendientes con la hacienda española y continuaba trabajando en su próximo álbum de estudio. En los primeros días de 2024 comenzaron a circular informaciones de que algunos términos del acuerdo inicial de custodia de Milan y Sasha se estaban modificando. El Nacional de Cataluña habló de que la paz vuelve a reinar entre Shakira y Piqué y hasta hubo especulaciones de que compartieron mensajes de cumpleaños en privado debido a que coinciden. Sin embargo, esta información fue desmentida desde España. Lorena Vázquez, de las Mamarazzis, se refirió al tema en un espacio escrito que tiene el podcast en el periódico para referirse a estas informaciones. La periodista catalana negó que hubiera mensajes entre la expareja y manifestó que el distanciamiento entre ambos prevalece. Las Mamarazzis podemos confirmar que dichos mensajes nunca existieron y que su relación sigue siendo más que gélida. El entorno de ambos así lo corrobora, expresó. En el artículo también se refirió a la supuesta cláusula en la que Shakira prohibía que Milan y Sasha tuvieran contacto con Clara Chía. Para sorpresa de los seguidores de la colombiana, la periodista expresó que ese veto nunca existió. Tampoco son ciertas las informaciones que afirman que la artista colombiana habría levantado el veto a la pareja de Piqué, Clara Chía, para que la catalana pudiera relacionarse con normalidad con Sasha y Milan, permitiendo que la joven compartiera el mismo espacio con ellos. Comentó, citando fuentes que le manifestaron que esa disposición judicial nunca ha existido. Eso sí, Vázquez confirmó que Clara Chía hasta ahora no ha tenido contacto con Milan y Sasha, pero esto se debería a una decisión del propio Piqué. Lo que sí es cierto es que Clara sigue sin convivir con los hijos de su pareja, y no porque se trate de una imposición de Shakira, sino por decisión del padre de los menores. Quizás eso cambie en un futuro no muy lejano, concluyó. Sobre Shakira, la nota indica que además de concretar los detalles de su próximo álbum de estudio, el primero en siete años, y una nueva gira mundial, estaría trabajando en un documental sobre su vida. Para Shakira, el 2024 va a ser, sin duda, un año repleto de nuevas aventuras, manifestó la comunicadora.